Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Oiga! ¡Es que ya se acabó la batería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Una madre! ¡Saludos! ¡Morrito! ¡Cabonenta a cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Quebran la cabrón! ¡A ver que le va! ¡Quebran la cabrón! ¡Vamos! ¡Moros en la luga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A huevo! 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 ¡Y esto dice así! ¡Báilala cabrón! ¡Báilala cabrón!